¡Suscríbete! 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 Como lo conectas, se te tiene que poner la luz que esta azul en naranja. Y nada, yo aprieto el textil de la pantalla y le dejo sin nada. Osea, ya el cosito de carga desaparece. ¡Llanche! ¡Llanche! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, no! ¡Do выход! ¡ metre, bestешьlo! ¡ zwré размер! ¡Nos go galaxy! ¡ unc Juice! ¡ els goblin dice! ¡Gol, gol! ¡Como número, como número! Y eso tiene un botón, nada más, Lesslie, tiene un botón que lo tenemos que apretar, La apretada y se prende, y nada, se tiene que poner la lucecita del costado de cámara de la pantallita, que es azul, se tiene que poner naranja. Ahí está la línea, ahí está cargando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.